hola hola estamos bien estamos bien chicos en esta ocasión estamos aquí a los suscriptores de twitch los followers de twitch uy andro y agarra todas las cosas pues donde 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 se reinicia el server bien se reinicio el gamer está muy bien reinicio gamer reinicio ahí está pues ya estamos acá vamos a entrar otra vez ahí está la que está en joven la que está en joven ay no soy bien jale compa jale típicos que hacen servidores por dinero y bueno chicos como estan espero que estén bastante bien y estamos aquí en minecraft estamos aquí con los suscriptores y por nada chicos van a decir oye como jugamos contigo pues básicamente estas son las personitas que estaban en directo ayer ayer no se cuando lo subo este video pero pues básicamente son las personitas que están aquí con el directo son mis suscriptores los amo denmene un beso jajajaja no en realidad chicos pues básicamente todos son muchos suscriptores que se pasaron por allá y pues ya al final del directo pues pasamos un servidor de cursos que hicimos y pues ya pueden llamarme y pues por ahí estará en la descripción el servidor y pues ustedes también chicos ustedes cuando quieran jugar pues se pueden meter aquí y ustedes jugar también y típico construcción gamer jajajaja wow wow eh porque se callan hablen hablen chavales acá estamos acá estamos hola hola que pasa cracks a donde le soy el iguis entraron ahora pues voy a hacer la presentación de nuevo WITCH CHICOS como estan espero que a ver no voy a dejar el micrófono despues de escuchar petado WITCH CHICOS como estan espero que estén bastante bien bien chicos estamos aquí en directo con los suscriptores y pues nada chicos en esta ocasión estamos en llamada mediante CURS ya saben que pues básicamente CURS para los que no sepan que es CURS te pueden manera decir vendido pero en realidad creé esta aplicación para platicar con ustedes y pues nada chicos para los que no sepan que es CURS es como skype pero pues mas grupal para platicar con todos los suscriptores de Twitch y todo eso en este caso estamos aquí con los suscriptores que se pasaron para allá por Twitch y pues nada los invito chicos a que se metan al servidor ahí pues es como es como es un como se dice es como un ustedes explique chicos que es CURS es como pues no se una aplicación para gamers como skype pero para eso si 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 es como skype skype para juegos si ustedes nomas vayanse al link de la descripción y y pues haganse su cuenta y métanse al server de del canal asi que pues nada que 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 yo digo que sería una posición como para comunicarse a varias personas no? si 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 no pero varias no muchas personas no que el otro diciendo gamers quien sabe que tanto si 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 gamers no todos somos gamers no son gamers si gamers si gamers gamers jugando Minecraft si como peje si ustedes consideran Minecraft creen que Minecraft ya que crezcan sea mejor que PC oh WTF le pegan a este este la frente ahora puede dejen de pelear te mori te moriste eh me van a matar eh agarre todo pinche de andro y no me de pie eh eh me mató me mató oh riqueo su madre ah eh me mató la gente que esté viendo este video pues básicamente aquí estamos con los suscriptores eh la gente que se quiera meter así a platicar conmigo platicar también con los demás suscriptores que se conozcan que básicamente a mí lo que me gustaría es de que con esta aplicación se unieran más y que pues se hicieran amigos más que todo y que jugaron ustedes también pueden entrar ahí y pues más que toda la gente que está en la sala de espera y cosas así pues pueden platicar entre ustedes pueden jugar pueden meterse un servidor de Minecraft y pues más que todo pueden charlar y como les digo Maikra Maikra y como les digo chicos eh un saludo a toda la gente como se llaman ustedes aquí preséntense chicos un saludo para todos los que están aquí en la llamada un saludo un saludo como se llaman para your name Alex dale rápido otro Frank otro otro típico que nunca he llamado con suscriptores ah Andre de ayuna abierta el sitio de la leche ah típico ah Andre de ayuna abierta ahí está ahí está Maikra bien vamos vamos y como les digo chicos eh pues agradece bastante a toda la gente como se llaman a Alexis si a la Alexis también y pues nada si quieren pasar por entrar pues básicamente a platicar con nosotros más que todo con todos o sea es una aplicación donde pues es como todos los suscriptores es como un canal de llamadas o algo así para que se metan y pues nada ahí vamos a estar platicando con los suscriptores vamos a estar platicando con la gente que se suscriban al canal de Twitch y pues nada vamos a jugar duelos 1v1 ya próximamente quien tiene quien tiene maikra de PC para jugar 1v1 yo yo no no la hacen yo papá no la hacen típico resumiendo todo lo que acaba de decir Android lo único que quiere decir es que se suscriban a su canal porque es un pobre que no tiene que hacer nada ¿quién? típico insulto gamer no en realidad pues los invito a que se suscriban a Kurz no nos pagaron ni nada hicimos la aplicación para platicar con ustedes así que pues nada esperemos conseguir patrocinio ¿qué pasó? no nada 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 vamos a conseguir patrocinio gamer y poderle regalar juegos creo que creo que sí ya me habían contactado esta empresa pero nunca acepté y y es para hacer llamadas ¿por qué no? ¿por qué no? no hacía nada eh, para llamar jajajaja típico no, yo soy anti vendido típica chafashifa soy anti vendido porque cuando me estaban dando patrocinio no lo acepté y después hice una un server gratis era chifichop típico chafachifi chafachifi No, creo que solamente Ayudan a los Youtubers así, que le ayudan Para básicamente que le dan cosas para sortear Vamos, vamos, comenzando 3, 2, 1, vamos Típico Cristiano Ronaldo Vamos, vamos Nunca había conseguido tantas cosas Vamos a calmarnos Corre O sea, hay que calmarnos No griten No soplen Y ahora sí, van a mesa Van a mesa que sople Y todavía no sople Van forever al que sople Un plomazo al que sople A ver, ¿quién es este que está aquí? Un plomazo Y con el pitola nerd van a ver Oye, ay, me lo quebo ya ¿Cuál? Va a tener este A ver, a ver, a ver, a ver el bloque Eh WillyGamer, ¿quién es el team aquí? Eh, me están recteando ¿Recteado a su madre? Ah, recteado Y por nada ¿Qué más decides, chavales? Métanse al servidor Describan porque es pobre Típico Paramex Métanse al servidor Métanse al servidor